A esto me dedico, a encontrar piezas raras, a documentarlas, a cotizarlas, a ponerlas a la venta hasta que llegue una persona tan caprichosa como yo. Y así pasan los días de una manera bien aplacible a Canza Miguel de Allende, en donde tengo montado mi establecimiento, en la calle Dama número 31. Una micropieza que me está dando el problema de identificar la encontré, como se encuentra en otras cosas. Encontré no tiene mucho tiempo una especie de bola que terminó siendo un jarrón porque tiene un agujero de una cerámica exquisita. Es un proceso muy complicado, puesto que está recubierta de pirita y horneada luego para darle una especie de bleach, de una lechada a la pirita para que no sea ofensivo su brillo. Nosotros descubrimos piezas o buscamos piezas. Nuestra labor es como la de un investigador, puede ser en internet, en subastas, eso puede ser en la calle, en mercadillos. Por todas partes, teniendo buen ojo, se encuentra una pieza de la cual o te enamoras o le ves un interés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!